Y te rompimos el programa para que Héctor converse en vivo con Nelson Cruz. Qué bueno tenerlo. Adelante, Héctor. Cómo no, tal y como les habíamos adelantado, ya tenemos con nosotros a gerente general y jugador. ¿En qué jugador? De hecho, yo comentaba que ayer se convirtió en el primer gerente general y jugador que conecta un horror en la historia del béisbol. Nelson, ¿tú estás consciente de eso? Es parte de la historia, sí, lo vi en postro en generar. Así es, Nelson. Lo que vimos ayer, esta nueva anotación ante ese equipo de... Héctor, dile a Nelson, Héctor, dile a Nelson que por ahí viene el doctor Cruz y Minian. Saludos. Saludos, Nelson. Saludos, doctor. Un abrazo. Bendiciones para ustedes y éxitos. Cómo no, Nelson. Nelson, ¿qué tanto te parece el ambiente que se está viviendo, los otros clásicos que tú has participado con el equipo dominicano? Bueno, en verdad, sí, nosotros tenemos un encuentro. Y he tenido el chance de estar en este mi cuarto plazo. Me da la armonía y la energía positiva que se vive. Es muy bonita y digna de admirar. Un gran grupo de jugadores jóvenes, todos enfocados en la misma neta. Aquí somos 30, pero en Dominicana tenemos 11 millones que esperan los apoyos. Sabemos que van a estar pendientes de los juegos y estamos con las fibras. ¿Sabes que ayer yo comentaba, Nelson, que desde la forma en que, por ejemplo, se desayuna temprano, Plátano Power, el ambiente, la camaradería de cada uno de ustedes, ¿qué tanto tú entiendes que eso incluye en lo que es la mística y la ecuación del equipo, más allá del talento que todos saben que tiene el equipo dominicano? Sí, independientemente, nosotros tenemos un talento extraordinario que se está viendo en el ADO. Ayer hubo una alienación y otra alienación en el ADO. Y todo lo que hemos jugado a ver ayer en el partido inicial, que se está viendo en el ADO, eso indica la profundidad que tenemos como conjunto. Y aquí no hay ego, todo el mundo está dispuesto a jugar, la posición que sea, la situación que sea, a contar que sea para contribuir para nuestro país. Esta dualidad, Nelson, de gerente general, jugador, tú, en base a lo que estás viendo actualmente, tú te imaginabas el compromiso que estabas asumiendo y todo lo que conllevaba esa dualidad de función. En verdad, ¿no? Por más que pudieses pensar cómo serían las situaciones y todo eso. Es una dualidad atípica. Sí, es una dualidad atípica. Es una dualidad atípica, porque, por ejemplo, eso no va a pasar con Nelson, pero si el rendimiento no está muy bien del jugador, ¿qué hace el gerente general? ¡Ay, Dios! Lo saca. El personaje gerente general asume ahí. Sí, 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 sacarlo, sacarlo de juego. No, 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 no. Luego va Rovanzi Contega contra Israel y Johnny Cueto contra el conjunto de Puerto Rico. En el caso de Rovanzi, que fichó muy bien después de Cristian Javier ayer, ¿qué te puede decir la actuación de ambos? Bueno, eso demuestra nuestra profundidad. En verdad, somos un equipo sumamente completo. Buena defensa en el cuadro interior, en el outfield, en el bullpen y la ofensiva también se vio. Vimos lo que es esperar para el sábado. Esperamos en Dios de que todos sigamos saludables, que es nuestra meta. Y ir y darle un buen show a la fanática dominicana. Por cierto, luego hay muchos dominicanos apoyando, tanto aquí como en el complejo ayer, de los vagos de Atlanta, en su vida. ¿Qué tanto eso le motiva a ustedes cuando ven todos los dominicanos con sus banderas, con sus gorras, apoyándole a ustedes? Y escuchando las canciones del Mayimbe, tu compueblano, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, cuéntame. La verdad, sí, eso nos motiva a nosotros como dominicanos fuera de nuestro país. Cada vez que vemos la bandera tricolor ondeando, pues eso nos llena de orgullo. Qué bueno. Nos da motivaciones extras a nosotros como jugadores. Y por eso le decía que a todas esas maticadas, que aquí somos 30, pero allá somos 11 millones, que esperamos su apoyo. ¿Alguna pregunta para Nelson? Bueno, agradecer. Muchísimas gracias a Héctor y a Nelson que en medio de todo esto accediera a esta entrevista para que toda la República Dominicana pueda entrar en contacto y los dominicanos en Estados Unidos que nos ven a través de televisión dominicana. Muchos éxitos. Ayer la melaza hablaba con Héctor y con nosotros y tienen una mística de equipo que los hace invencibles. Y eso es importante. Ese concepto de trabajar en equipo, de jugar en equipo. En la unión está la fuerza, Iván. Sin dudas. Somos más. Sin dudas. Éxitos. Que viva la República Dominicana. Que viva la República Dominicana. En el clásico de béisbol vamos a apuntar al plátano pavo. El poder de los aplatanados. En el clásico de béisbol vamos a apuntar al plátano pavo.